¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el tutorial de cómo edito mis videos. Antes de comenzar este tutorial, los invito al grupo de WhatsApp. Estaré dejando el link en la descripción de este video. Y vamos a comenzar mencionando los programas que utilizo. Primeramente, utilizo Acción. Acción 4, que es el mejor programa para mí para grabar estos tutoriales. Tiene un buen refresco de grabación. O sea, no se traban, no hay lags. Ese es el programa que uso. Ahora, también utilizo Sintesia. Cuando ustedes lo compren, que lo deben de comprar, que es muy raro que lo encuentren craqueado. Vamos a ir a Configuración. Y aquí en esta parte, ustedes ya debían haber instalado el driver de su teclado correspondiente. Y les va a aparecer en este listado aquí. Ustedes seleccionan su teclado. Y automáticamente la aplicación les va a arrojar las teclas que tiene su teclado. En este caso, pues yo nada más tengo 18 teclas porque estoy usando el teclado de la computadora. Ya configuraron aquí, se van atrás y van a Reproducción Libre. En Reproducción Libre a mí me sale de esta forma. No hagan caso así como me sale. Obviamente a ustedes les va a salir así. Sus correspondientes 88 teclas o 64 teclas. Si son 88 teclas, se van a iluminar todas las teclas de este color. Si son 32, pues se van a iluminar 32. Y si son 64, se van a iluminar 64. En este caso, a mí se me iluminan aquí nada más así. Entonces ustedes van a estar felices de la vida. Tocando un tutorial. Ok, acaban de tocar su tutorial. Obviamente aquí le ponen en Stop, en Action. Automáticamente se va a guardar el video. Yo ya tengo uno preparado para hacer la demostración de cómo editar en Sony Vegas. Ok, porque si realmente le pongo Stop, se detiene todo. Entonces aquí está mi tutorial preparado aquí. Entonces ya se guardó su grabación. Ustedes felices, minimizan el Sintesia. Ahora se van a lo que viene siendo Sony Vegas. Que es el mejor editor de video para estos tutoriales. Vamos a abrir el archivo que hemos grabado. Lo abrimos. En este caso aquí está. Lo van a encontrar. Si van a usar Action o cualquier programa que utilicen de grabación de pantalla. Si van a usar Action, van a entrar a Disco Local C. Aquí está la carpeta Acción. Y vamos a Video. Y aquí está nuestro video grabado. Ok, ya una vez abierto nuestro video. Fíjense bien que lo primero que vamos a hacer es duplicar la pista de video. Vamos a aprimir de este lado. En Duplicar Pista. Ya se duplicó la pista de video. Eso es lo más importante que vamos a hacer. Duplicarla. ¿Por qué? Porque queremos las mismas medidas de dimensiones que en nuestro video original. Entonces vamos a poner en modo solo el que vamos a hacer que las teclas desciendan. Porque ahorita están subiendo. Fíjense. Que están subiendo las notas aquí. Están subiendo las notas y eso no debe de ser. Queremos que bajen. Para que bajen esas notas vamos a poner en modo solo el video que vamos a usar para que bajen. En este caso pues vamos a usar el primero. Ok, para que sea más localizable. Vamos a entrar a este cuadrado que está aquí. Hacemos clic. Nos saldrá esta ventana. Y lo primero que ojo. Que vamos a hacer. Vamos a desactivar estas dos opciones. La opción de bloquear relación de aspecto. La vamos a desbloquear. Y la opción de tamaño en centro. Ahora bien, vamos a darle la vuelta a este video. ¿Cómo lo vamos a hacer? Traten de acordarse cómo está el tamaño del video. Y vamos a empezar a invertir el video poco a poco. Primero una mitad. Después la otra mitad. Hacemos que crucen. Y ahora si continuamos. Terminamos aquí. Donde era por aquí. Donde estaba el cuadrado. Y terminamos el otro cuadrado. Ok. Ahí está. Fíjense bien. Cuidadito que se les va un poquito para atrás. No. Traten de dejarlo como estaba. Ahí está. Ahora bien. Ya una vez que lo invertimos. Volvemos. Volvemos a activar estas opciones. Y ahora sí. Rotamos el video. Rotamos. Ahí está. Ok. Por aquí. Ahí está rotado. Ok. Creo que nos faltó un poquito más. Aquí vamos a desactivar a través de las opciones. Y vamos a tratar de dejarlo un poquito más grande. Ok. Ahí está. Ok. Volvemos a activar las opciones. Ok. Una vez rotado esto. ¿Por qué hemos hecho ese proceso? Invertimos el video. Para que la posición de este lado. Caiga justamente donde estamos tocando. Si no hacemos ese paso. La posición se quedará en otro lado. Y obviamente no van a coincidir las teclas que vayan descendiendo. Donde estemos tocando. Y la rotación. Pues obviamente para ponerlo. Para invertir el video. Y que baje las notas. Ok. Verán que van a bajar. Ya están bajando las notas. Ok. Ya una vez que hicimos que bajara las notas. Ahorita vamos a ponerlo. Ahorita vamos a. Quitar estos bordes con el modo máscara. Pero ahorita lo vamos a hacer. Vamos al segundo video. Lo vamos a poner en modo. En modo solo. Y aquí vamos a usar ahora sí el modo máscara. Simplemente vamos a usar el modo máscara. No vamos a mover nada. Ok. Averimos el cuadrito este. Ponemos el modo máscara. Siempre vamos a usar esta figura cuadrada. Pues obviamente es cuadrado. Si gustan pueden usar el círculo. Pero no creo. Entonces vamos a usar el cuadrado. Vamos a seleccionar de. Abajo hacia arriba. Ok. Y la vamos a poner aquí. Ok. Por aquí. Seleccionamos la máscara. Se me había olvidado. Seleccionar esta palomita. La habilitamos. Ok. Entonces seleccionamos el cuadrado. Y fíjense que. Vamos a tratar de. Cortar un poquito. Hasta donde esté lo rojo. Por ahí. Ahí me edito. Ok. No es muy preciso la verdad. Tratar de no comerse. Lo rojito de ahí arriba. Si lo logran. Ahí. Ahí está. Como por aquí. Ok. Ahí está. Entonces. Para. Para comernos esta parte del inicio de Windows. Vamos a. De este lado. Lo vamos a cortar así. Ok. Simplemente levantamos. Y automáticamente se corta. Ahora vamos a moverlo. Vamos a mover el video. O si gustan lo pueden dejar ahí. Como ustedes gusten. Para moverlo de posición. Pues obviamente. Vamos a posición. Y movemos el. Lo que viene siendo el cuadrado. Que en este caso vamos a dejarlo. Como por aquí. Ahí. Ahí está. Vamos a seleccionar. Entonces ya acabamos del lado de abajo. Donde van a caer las notas aquí. Vamos a. Vamos a dejar los dos modos así normal. Y nos vamos al primer video que editamos anteriormente. Ahora sí. Vamos a aplicar la máscara. Aquí está la máscara. Seleccionamos la palomita. Aquí está el cuadrado. Y vamos a empezar a seleccionar. De abajo hacia arriba igual. En este caso vamos a. Tratar. De llegar. Al otro extremo del video. Y. Lo ponemos aquí. Ahí está. Para recortar esto de arriba. Que está horrible. Pues vamos a. Con nuestra misma máscara. Vamos a bajar. Ah no. Perdón. 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 Estoy recortando el otro lado. Disculpe. Ahí estaba. Este es muy tedioso. Pero. Los resultados son muy. Muy. Padres. Ya no sale. Ya no. Ya no se puede recortar igual. Ahí está. Ya. Traten de que. No se vean puntos negros aquí. Porque se pierde. El. El tiempo. Ahorita vamos a sincronizar. Las notas de abajo. Con las notas que descienden. Ok. Ahora sí. Vamos a recortar la parte de arriba. Nos va a quedar. Así. Un cuadrado negro. Igual. Ustedes pueden poner. El nombre de su canal aquí. O cualquier cosa. O las notas que se van tocando. Como ustedes gusten. Entonces ya. Acabamos la edición. De esto. Ahora vamos a sincronizar. Y obviamente. Vamos a ver. Si están coincidiendo bien. Las notas. Como vamos a sincronizar. Siempre. Muevan. Todo. El cuadro. Dejen un espacio aquí libre. Porque vamos a aumentar el tiempo. Ahora sí. Eliminen. Lo que viene siendo el audio original. Eliminar pista. La pista. Contiene. Ok. A ver. Un momento. Vamos a meter. La pista que hemos grabado. Ok. En este caso. Pues vamos a. Archivo. Déjenme. Archivo esto. Ok. Ahora sí. Vamos a archivo. Vamos a abrir. Y vamos a buscar nuestro archivo que grabamos. Aquí está. Aquí lo tengo. Aquí se sobrepuso. Vamos a bajarlo. Ahí está. Ok. Este es el archivo. De audio que grabamos en un. En nuestro programa de grabación. Para que se escuche más profesional el audio. Ok. Más así. Sin menos ruido. Sin menos este. De ruido ambiental. Ok. Entonces ahora sí podemos eliminar nuestro audio. De aquí. Eliminar pista. Ponemos. No volver a mostrar. Vemos que sí. Ahí está. Ya se borró. Ok. Aquí está el audio. De calidad. Y aquí están los dos videos. Ok. Ahorita primero lo que vamos a hacer. Es sincronizar. Las notas. Que estén descendiendo. Y que coincidan. Con el toque de este. De. De las notas. Ok. Con el toque. Entonces vamos a. Primeramente. Aumentarle el tiempo. A este video de abajo. De esta manera aumentamos. Más el chance de mover el video. Ok. De mover el video de un lado para otro. Entonces vamos a. A tratar de hacer coincidir las notas. Vamos a tratar. Miren. Si se dan cuenta. Aquí está tocando. Estamos tocando. Y las notas han llegado al punto. Entonces vamos a tratar. De. Que coincidan esas notas. Que están bajando. Para que coincidan. Pues obviamente vamos a empezar a mover estas. Este. Este video lo vamos a mover hacia atrás. Ok. Y vamos a tratar de que coincidan. Ahí está. Si se dieron cuenta. Ya tocó. Y lo voy a trazar más. Ahorita como que no se ve. Porque estoy grabando. Pero traten de. De que se sincronice. Ok. Miren. Ahí lo voy a detener. A ver si no se traba. Ok. Aquí hay un atraso. Bueno. Ustedes lo que van a hacer. Es tratar de sincronizar. Que la nota. Antes de llegar. Se toque. Ok. Creo que no se va a poder ver. Porque estoy grabando. Ahí está. Ahí está. Ok. Si vieron. Bajó. Y se tocó. Ahí está. Ok. Y que se toque. Ok. Varias veces. Ahora bien. Ya sincronizamos lo que viene siendo. El video. Ahora vamos a sincronizar. El audio. El audio. Vamos a moverlo. Vamos a obviamente. A seleccionar la parte. El audio va a salir por defecto así. Pero vamos a eliminar las partes. Que fueron errores. O que salieron mal. Y vamos a seleccionar la merabuena. Que es esta. Ok. Vamos a recortar. Para recortar fácilmente. El audio. Pues simplemente. Nos posicionamos aquí. Hacemos clic. Y nos comemos toda esta parte. Por eso me gusta Sony Vegas. Porque es muy intuitivo. En este. En estos. En estos aspectos. Pues. Recortar el cuadrado. Es más fácil. De editar. Ok. Agrandamos. Y tratamos. De comernos. Lo más que podamos. A llegar aquí. Ok. Por aquí. Bien. Ahora vamos a sincronizar. El audio con el video. Vamos a posicionarnos por aquí. Acuérdense que estábamos. Que se empezaron a atacar. Las notas por aquí. Vamos a buscar. Donde empezaron a tocar las notas. Aquí está. Ahí está. Ok. Ahí se tocó la nota. Un poquito por aquí. Tratamos de posicionarnos aquí. Antes de que se toque la nota. Y ahora sí. Metemos el audio. Justo aquí. Sí, 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 sí. Por aquí. Sí, 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 sí. Para tener más chance de tiempo. Y ahora. Vamos a tratar de sincronizar. Si se dan cuenta. No coincide todavía. Vamos a atrasar un poquito más. Bien. Entonces vamos a empezar a tocar Navidad, Navidad. Ahí está. Ya coincidió. Ok. Si se dan cuenta. Vamos a poner en modo solo esta. Ahí está. Sincronizado. Ok. Está sincronizado. Volvemos a verificar bien. Traten de llevar el tiempo así en su mente. De tan, tan, tan. Y hagan de cuenta que están tocando. Ok. Para que, pues obviamente, el tiempo sea correcto. Si se dan cuenta es muy sencillo sincronizar. Empezamos con esta nota de sí. Ok. Y ahí, pues obviamente se va a escuchar la voz. Y se va a ir de más calidad su tutorial. Ok. Que es lo que impo. Sol. Y ahí se ve. La. Que ya está sincronizado el video de arriba y de abajo. Ok. Ok. Una vez que ya vieron que está sincronizado el video de arriba y de abajo. Vamos a recortar. Ok. Las partes que no son necesarias. Vamos a, 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 este. Ahora sí que a colocar como deben de ser las posiciones de, de esto. Porque esto no es necesario. Entonces vamos a comernos. Vamos a, vamos a comernos todo esto hasta llegar al comienzo del audio. Ok. Vamos a posicionarnos aquí. Hacemos clic. Vamos a comernos todo esto. Hasta llegar aquí. Ok. En el de arriba también. Ahí está. Ok. Ya nos comimos todo eso. Ok. Y vamos a posicionarnos en el final del tutorial. Ok. Ahí está el final del tutorial. Igual. Nos posicionamos aquí y nos comemos todo esto. Hasta llegar a la, a la línea. Igual aquí. Me posiciono. Me posiciono. Automáticamente se, se agrupa con el de abajo. Me posiciono. Como. Ahí está. Ahí está nuestro cuadrado perfecto. El tutorial está ya recortado de, de ambos lados. Entonces. Hacemos la última verificación si está sincronizado, si no se desordenó nada. En este caso, pues el refresqueo de mi laptop. Como está grabando, no se va a ver. Bien. Ok. Ahí está. Ok. Ya está sincronizado, ya está todo bien, ya confirmamos. Ahora vamos a renderizar. Seleccionamos así, al aire. Automáticamente, la aplicación detectará a dónde está el final de esto. Nosotros lo único que vamos a hacer es recorrer esto hasta aquí. Ok. Ahí me da. Vamos a renderizar. En este caso, pues vamos a renderizar como. Esperamos a que se abra aquí el renderizado. Y simplemente, pues van a seleccionar. En este caso, yo uso programa de, eh, formato de internet. En este caso está por aquí. Ah, internet. Aquí está. Este yo no lo uso. Uso el HD a 59 FPS para que sean los 60 frames a 1080. Ok. También, obviamente, debían haber configurado aquí, eh, pues a 1080, a 60 frames. Ok. Para que coincida con el, con el formato final. Renderizan. Y eso sería todo el tutorial. Espero que les haya gustado este tutorial. Y nos vemos hasta el próximo video. Y nos vemos hasta el próximo video.